Mi raza de Laredo, Texas, se nos acerca la fecha y se nos llega el día del evento que orgullosamente APW and DPW están organizando para todos ustedes. Mala suerte, May Nieven, sábado 5 de marzo en Laredo, Texas. Kendall Jr., Ator, Hijo del Ángel, Red Dragon y por supuesto, muchísimas, muchísimas estrellas más. Y va a estar con todos ustedes el guapo, el chingón y de moda de la lucha libre de Guajardo Tercero. Ahí nos vemos, Laredo, Texas, sábado 5 de marzo. Recuerden, una sola cosa, el tercero, la lucha libre de Guajardo Tercero. Venga. ¡Gracias!